Yo conozco una cantidad de doctores que son de una incultura tenebrosa. En cambio, conozco gente profundamente culta que no sabe leer y escribir o que escribe y lee de mala manera. ¿Por qué? Porque culto es aquel capaz de escuchar al otro. Y culto es aquel capaz de escuchar las voces de la naturaleza de la que forma parte. Ese es el culto para mí, no el que acumula conocimientos. Más conocimientos acumula la computadora, que ahora fíjate lo que es con internet impresionante. A ver qué erudito va a competir con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I Gracias. 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 Gracias.